El Kinekinoso es definitivamente un actor muy popular en Turquía y también en el extranjero. Por eso, en este video conoceremos más sobre su vida profesional, proyectos actuales, vida amorosa y curiosidades sobre su personalidad que seguramente no sabías. Además, responderías a la pregunta de cuánto gana el actor turco consagrado como él, qué tipos de lujos y vida puede llevar con su sueldo. Y si te quedas, hasta el final del video vas a escuchar la opinión que tiene el actor sobre los latinos. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. Ahora sí, para arrancar mencionamos que este actor y modelo turco nació un 22 de septiembre del año 1990 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que actualmente él tiene 34 años. Y para más detalles, se puede decir que mide 1 metro 80 y pesa aproximadamente 74 kilogramos. Sobre su formación académica, destacamos que hizo sus estudios secundarios en el TIT College de Ankara. Después de graduarse de la escuela secundaria, estudió matemáticas en la Universidad de California de Berkeley, donde vivió durante 6 años. Esto en California, Estados Unidos, donde se encontraba en la universidad. Cuando finalizó la carrera, Akin decidió convertirse en actor, y fue entonces que continuó su educación en este sentido. Ahora, haremos un repaso por su trayectoria del actor. Empezamos diciendo que hizo su debut en la televisión en el año 2014 con el lanzamiento de la película Azrael. Pero su gran salto al éxito lo pudo lograr con la telenovela de Arkai, donde junto a Ebru Seijin ha roto récords en muchas partes del mundo. Un dato para agregar sobre esto es que Akin ha ganado dos premios. Uno de ellos en el año 2019, donde se llevó el premio a Mejor Actor en una serie dramática. Y para el año 2020, el actor junto a su coprotagonista Ebru Seijin se llevó el premio a la Mejor Pareja en una serie de televisión. Luego de eso, en una entrevista con la cadena de Telemundo, donde Arkai ha sido todo un éxito. El actor Ohtomano ha comentado que su papel como Miran le ha dado la oportunidad de explorarse. Dijo, Creo que en una relación entre el actor y el personaje es como una relación química. Tuve la oportunidad de complementarme con el personaje, y también creo que el personaje de Miran se ha complementado un poco conmigo. Tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos diferencias. Fue lo que ha mencionado el actor. Para el año 2021, el actor decidió continuar creciendo profesionalmente, y en este caso con la serie El Juego de Mi Destino. Esta serie contó con un total de 26 episodios que relatan la historia de Semal y Asie. Terminado este proyecto, la celebridad toma en cara un nuevo proyecto, llamado Tu Sack, o también por su traducción al español, Trampa. Donde estuvo acompañado de Hande Soral como coprotagonista. La actriz que tuvo se la celebraba en participación en Tierra Amarga con el papel de Umid. Eikin tuvo un personaje de abogado, llamado Umut. Y en esta historia intriga conflictos familiares, y por supuesto, de mucho romance. Y su último gran proyecto fue en este año 2024, y es Shabani. Este nuevo proyecto cuenta la historia de Kilisich y Ela, cuya amistad y posterior romance comenzó cuando eran solo dos niños pequeños. Como en cualquier buen drama, los protagonistas de esta historia son víctimas de engaños y mentiras, que pondrán a prueba su gran amor. Serie que todavía no ha salido a la pantalla, pero que pronto durante este año saldrá, y podemos verlo nuevamente en la pantalla grande. Ahora responderemos a cuánto es el patrimonio del actor. Este dato con exactitud no se sabe, y es lógico. Pero sí se sabe y se conocen algunos valores aproximados de las ganancias que obtuvo gracias a su papel de Miran en la telenovela turca de Erkai. La cual contó con 69 capítulos divididos en tres temporadas. Y cabe recordar que esa cantidad de capítulos en su formato original, ya que en su formato internacional, se saben dividir los capítulos. Para que así dure más. Pero lo que es muy probable es que Erkai tenga más de 69 capítulos en tu país original. Ahora sí, aclarado esto, la primera temporada duró 12 capítulos. Por lo que los actores recibieron 35.000 liras turcas por episodio. Es decir, en el año 2019 recaudó aproximadamente 400.020 liras turcas. Lo que en su momento significaban 80.000 dólares estadounidenses. La segunda temporada contó con un total de 26 capítulos. Por lo que se estima que es el pagar más liras por capítulos. Redondeando en un millón de liras turcas por toda la segunda temporada. Lo que sería aproximadamente 160.000 dólares estadounidenses. Y finalmente, la tercera temporada de Erkai contó con 31 capítulos. Donde se sabe que los sueldos de los actores aumentaron debido a la popularidad de la serie. Y se estima que ha ganado más que en la segunda. Por lo que se estima que su patrimonio actual entre todas las series debe rondar el medio millón de dólares. Ahora pasaremos a hablar de otro ámbito de su vida. En lo que respecta al ámbito sentimental. Ekin ekinousu están parejas con Sandra Pistiman Siyan. Hace ya 7 años. Y durante 3 de ellos mantuvieron una relación a distancia. Ya que él debió volver a la ciudad de Mardin para cumplir sus compromisos de la ficción de Erkai. Y sobre este tema, el actor una vez declaró. En el punto en el que hemos llegado, tenemos una relación mucho más fuerte y significativa. Ya que hemos podido superar todo este proceso apoyándonos sin dejarnos. Además, esa prueba de fuego para la pareja, los fans de la telenovela también ponían trabas. Dijeron, Sandra a veces era percibida como un enemigo que dañaba esta relación. Y también estaba expuesta a ataques. Pero debido a su amor por mí, su respeto por mi trabajo mostró la madurez para enfrentar todo esto. Fue lo que dijo Ekin sobre las ganas que tenían los seguidores de que su amor fixicio con Ebru Seijin traspasase la pantalla. De su vida sentimental, entonces, podemos mencionar que la actual novia de Ekin es una hermosa economista que conoció durante sus 6 años de estudio en los Estados Unidos. Ella se llama Sandra Pistiman Siyan. Los jóvenes de 2 años de amistad decidieron que era un buen momento para comenzar una historia de amor juntos. Y desde entonces, la pareja no se ha separado. Es decir, están de novios hace aproximadamente 7 años. Lo que sería desde el año 2015 hasta la actualidad. El actor, al finalizar su estadía en los Estados Unidos, debió volver a su país de origen. Pero no volvió solo, ya que volvió con su querida Sandra. Sobre esta pareja, podemos mencionar que no exponen demasiado su relación en las redes sociales. Y prefieren mantener la privacidad y estar fuera del ojo público. Pero lo que sí se sabe es que son una de las parejas de la farándula turca más estables. Y lo que es estable también es su relación con su perrito llamado Archie. El cual es consentido como si fuese su hijo. Y en pantalla te estaremos dejando una foto del mismo, que es muy bonito. Y ahora, conociendo un par de detalles sobre su vida privada, pasaremos a sus gustos. Empezamos contando que el actor siente debilidad por el ejercicio físico. Y actualmente practica un entrenamiento funcional mixto de artes marciales. Por otro lado, mencionamos que cuida su alimentación. Y hace 4 años habría convertido al veganismo como reto personal. Pero cambió a una dieta pesetariana. Que incorpora el consumo de pescados y mariscos. Y esto fue ya que descubrió que era mejor para su salud. Pero no perdona un buen café turco para desayunar. Y su comida favorita es el sushi. Ahora, como todos sabemos, las novelas turcas tienen un gran éxito en Latinoamérica. Por lo que en una entrevista le han preguntado qué opinaba sobre los latinos. Y esta fue su respuesta. Pero antes de decir de qué opina el actor, debemos mencionar que probablemente muchos de los seguidores latinos de Ekin Ekinosu como nosotros consideran que el actor tiene poco conocimiento sobre este lado del mundo. Ya que al vivir en un país como Turquía, las costumbres son muy diferentes. Al igual que el idioma y el tipo de entrenamiento. Sin embargo, este podría ser un dato incorrecto. Ya que el artista no es ajeno a la cultura latinoamericana. Ya que ha convivido con gente en su época de su vida en Estados Unidos. Y si bien el actor no ha vivido en muchos países de Latinoamérica, sí pasó algunos años en Estados Unidos. Específicamente, como dijimos, en Los Ángeles, California. Donde estuvo rodeado de personas latinas. Ahora sí, en una entrevista para People, él dijo. Y otra de las cosas que Ekin logra destacar de la comunidad latina es su pasión. La misma que ponen los otómanos a diversas actividades. O simplemente al momento de expresarse. Y sobre esto dijo. Además, todo lo que hacemos lo hacemos con pasión. Tanto los mediterráneos como los latinos somos gente con el corazón cálido. Y la forma en la como nos expresamos, a pesar de ser de distintas maneras, en el fondo es la misma. Ambos podemos encontrar pasión en la manera en la que bailamos. En la que hablamos, en todo lo que hagamos. Para mí, los latinos son personas increíbles. Llenas de pasión y calidez en todo lo que hacen. Su cultura vibrante y su amor por la vida son realmente inspiradores. He tenido la oportunidad de interactuar con algunos fans latinos. Y su apoyo y entusiasmo por mi trabajo realmente me conmueven. Creo que la conexión entre Turquía y América Latina a través de nuestras producciones audiovisuales. Es maravillosa. Y espero poder seguir compartiendo mi trabajo con esta increíble comunidad.